Música Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se acaba Ella es la estrella que alumbra mi ser Y yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Y haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Te dan el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Gracias por ver el video